Hola, yo soy Yeka y hoy te invito a un nuevo día del curso de maquillaje Como lo vieron en el título, hoy vamos a aprender cómo aplicar la base y correcciones Vamos a aprender cómo funcionan las correcciones del rostro En este caso, correcciones de manchas en la piel Y cómo aplicar la base correctamente Lo primero que vamos a hacer, van a ser las correcciones Como una aplicación de maquillaje profesional Esto no es necesario para nuestro día a día Pero en caso de que queramos hacernos un maquillaje profesional Siempre se hacen correcciones antes de la base Pero esto es a tu elección Si te gusta hacer correcciones diariamente, no hay ningún problema Simplemente aclaro porque es una técnica que se usa muchísimo Para fotografías, videos y este tipo de maquillajes Nuestro primer paso y muy importante Va a ser sacar nuestro cabello para que no estorbe Esto es un paso que ustedes no se imaginan lo importante que es Si sobre todo si van a trabajar en algún evento o con modelos O para algún video, no queremos maltratar o pintar el cabello de nuestra clienta O que el cabello esté metiéndose en la base o cosas así Así que lo mejor es sacar el cabello del lugar que lo tenemos en el medio Ya después de haber retirado nuestro cabello del medio Vamos a comenzar con las correcciones En este caso tengo un círculo de correctores de colores Y aquí tengo una pomada para simplemente corregir lo que serían los círculos oscuros Que serían las ojeras Lo primero que vamos a hacer, voy a corregir con esta pomada de NYX Es esta que se llama Dark Circle Y es un corrector Básicamente tiene la misma textura que un corrector de ojeras Pero con un poco de pigmento naranja Vamos a tomar una brocha sintética plana Y obviamente vamos a coger el producto Y vamos a comenzar a aplicarlo en las áreas a corregir No tenemos que aplicarlo en todo el rostro ni en partes que no necesitamos Simplemente un poco en el área que no necesitamos Recuerden que mientras menos productos apliquemos Más bonita y perfecta va a quedar nuestra piel Así que si no necesitamos aplicar mucho producto, no lo hacemos Para una mayor cobertura aplicamos a toquecitos Y para una menor cobertura podemos aplicarlo arrastrando el pincel Ahora con ayuda de una esponjita húmeda vamos a corregir y vamos a difuminar esto Y el efecto es instantáneo Estos colores hacen neutralizar las imperfecciones oscuras Ahora voy a utilizar la rueda de colores y en este caso el verde Para neutralizar los enrojecimientos El verde va a ayudar a neutralizar los lugares donde tenemos enrojecimientos De igual manera voy a tomar mi pincel plano sintético Bien poquito en las áreas que necesite corregir Enrojecimientos pueden ser acné, pueden ser granos Y con lo mismo vamos a difuminar con nuestra esponjita Y como les digo, el efecto es instantáneo Luego difuminamos perfectamente con nuestra esponjita De igual manera la esponja nunca se aprieta así, dura Así, porque miren, retira el producto Muy importante Vemos muchísimo esto y esto no está bien Entonces En caso que ese sea tu deseo de retirar el producto está bien Pero La manera correcta para dejar el producto y para dejar la pigmentación Es suavecito Voy a tener que volver a aplicar porque se fue todo Quiero aclarar antes que nada porque sé que en el otro curso de maquillaje que hice Muchos de ustedes me preguntaban por las marcas Honestamente no me gusta hablar de marcas en cursos de maquillaje Porque hay muchos países donde no van a conseguir las marcas que utilizo Lo importante es que usen los productos de su preferencia Es y que aprendan las técnicas que yo les enseño No es lo importante los productos que uso Sino las técnicas que les enseño Entonces es algo que quiero aclarar Pero bueno, en este caso yo estoy utilizando estas dos bases Se los menciono porque habrá muchos productos que no voy a mencionar la marca Porque lo que me interesa chicas y chicos Es que ustedes aprendan las técnicas Y no que se enfoquen en las marcas que estoy utilizando Es muy importante siempre mezclar de nuevo la base Porque se separan los productos, se separan los ingredientes Entonces siempre mezclen la base antes de utilizarla Yo tengo piel seca Pero gracias a esto puedo utilizar casi todo tipo de bases Lo único que necesito es hidratar bien la piel Pero en caso de que tengas la piel grasa Trata de buscar bases mate Esto te ayudará muchísimo más a controlar Los aceites de tu piel durante todo el día En este caso estas dos bases tienen Esta tiene un efecto normal No es ni mate ni brillosa Y esta tiene un efecto más mate A mí siempre me gusta aplicar la base En una superficie Y mezclarla las dos que estoy utilizando En caso de que estés utilizando una sola Obviamente no tienes que mezclarla Pero siempre me gusta hacerlo de esta manera Para tener un mayor control De lo que estoy aplicando en la piel Luego tomo con la esponja La cantidad que necesito Y la voy colocando a toquecitos En el área que voy a necesitar La manera más correcta de aplicar nuestra base Es usando esta parte de la esponja Para comenzar a aplicar esta parte más complicada Y difícil de llegar Ya que la puntita de la esponja Nos ayuda muchísimo a lograr esta precisión Como les digo Vamos a aplicarla Nunca aprieten la esponja muy duro Como les decía anteriormente Porque esto le va a retirar el producto Aquí les voy a hacer una demostración ¿Si ven? Va a crear parches Entonces lo importante Es coger la esponja Y suavemente Ir difuminando Aunque ustedes se desesperen Entiendo Pero esto no va Esto aunque ustedes aprieten duro la esponja Esto no va a ayudarlas A que se maquillen más rápido Terminen más rápido Va a ser básicamente el mismo tiempo Así que ustedes con mucha calma Tomen su tiempo para aplicar su base Suavecito Utilizando la superficie de la esponja Recuerden que lo que vamos a utilizar Es la superficie de la esponja Como pueden ver Aquí solo hay una capa de maquillaje Y es muy importante Cubrir todo el área del rostro Es muy muy importante Cubrir todo el área del rostro Para que no queden marcas No queden manchas Y no se vean líneas de la base Así que siempre asegúrense de esto Me estoy dejando crecer las cejas No me las pienso sacar Ni pintar Porque muy pronto Estarán viendo Todo sobre las cejas También les pondré Un video O sea Un tutorial En este curso de maquillaje Desde cómo depilarla Cómo darle forma Y cómo maquillarlas correctamente Así que estaremos hablando de esto En otra clase Así que Si no te has suscrito No sé qué estás esperando Suscríbete ahora mismo Para que no te pierdas estos videos Nosotros queremos Que nuestra piel se vea Igual de bonita Pero corregida O sea Que todos los defectos Que tengamos Sean corregidos Y eso fue lo que logramos Hoy con este maquillaje Pueden ver aquí mi piel Con sus pequeñas imperfecciones Y aquí pueden ver La piel chicas Ya corregida Sin cambiar textura Dejando la piel Muy lisa Y bonita Así que Estos pasos Te van a servir muchísimo Así que Practicalos Si no te salen a la primera Y verás que poco a poco Lograrás grandes resultados Y serás toda una profesional Ahora ya después De haber aplicado Toda la base Vamos a coger La parte de abajo De la esponja Y vamos a ir Difuminando un poquito más Para que así la piel Quede más lisa Y no quede con textura Y quede todo Perfectamente difuminado Siempre lleven la base No tienen que llevarla Hasta el cuello Hasta abajo En caso que la base Sea del mismo color Yo por lo general Lo único que hago Es difuminarla En esta área de aquí Pero siempre difumínenla Siempre Porque aunque sea la base El mismo tono de su piel Siempre cuando la base oxida Tiende a marcar La textura de la piel Y se va a ver Donde no aplicaste base Y donde aplicaste Así que siempre Difumina las líneas Donde se termina la base Y bueno Este fue todo el video de hoy Espero te haya ayudado Muchísimo Estas técnicas Y estos pequeños Trucos Que se utilizan En el maquillaje Para lograr una apariencia En la piel perfecta No olvides suscribirte Para que no te pierdas Los próximos videos Del curso de maquillaje Aprenderemos todas Las técnicas Para lograr Un maquillaje profesional Y bueno Les pido que Si les interesan Más videos de este tipo Compartan ahora mismo Con sus amigas En Facebook O en Instagram Los videos También puedes compartirle El link a tus amigas favoritas En Whatsapp Así que Vayan ahora mismo Chicas Compartan el video Para que más personas Se enteren Que estamos haciendo Este curso de maquillaje Por aquí Por Jekka Channel Tampoco te olvides De seguirme En mis redes sociales Instagram Y Facebook Por ahí puedes hacerme Las preguntas que quieras Las dudas que tengas Sobre este curso Estaré muy dispuesta A responderlas Así que No dudes Contactarme por allá Y seguirme Obviamente Porque por ahí Estoy todos los días Subiendo las historias Y contando cosas más De mi vida personal Que siempre me encanta Estar ahí con ustedes Y ahora sí Mis amores Les envío un beso Super grande Y que tengas Un hermoso día Bye Chau 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 Chau